A propósito de las juramentaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, adelante. Patriótico, chavista, bolivariano, a todos nuestros jefes y jefas de calle aquí presentes el día de hoy. ¿Dónde están? A nuestros líderes y lideresas de comunidad. Jefes y jefas de UVC. Aquí se concentra el día de hoy la dirigencia revolucionaria de Anzuategui, del partido más importante de nuestro país y Latinoamérica, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nos hemos concentrado bajo el acompañamiento y la dirección de quien nos honra con su presencia una vez más. Capitán de Capitanes, Diosdado Cabello Rondón. Bienvenido siempre a Anzuategui, jefe. Y nuestro saludo, por supuesto, también para hermanos y hermanas de nuestra dirección nacional que hoy acompaña en este acto. A nuestro hermano organizador nacional del partido, Pedro Infante. A nuestra vicepresidenta del partido, para lo más bello y más hermoso, nuestra vanguardia para las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diva Guzmán, nuestra hermana presente. Y también nos acompaña otra guerrera de la Casa, vicepresidenta para nuestros pueblos indígenas y ministra, nuestra hermana Clara Vidal. Y por supuesto, aquí presenta el día de hoy, las mujeres y los hombres que han sido designados por nuestra dirección nacional, una vez evaluadas las postulaciones que se hicieron desde nuestra Jubeche para conformar nuestra dirección de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí están las mujeres y los hombres, muchachos y muchachas, vanguardia y referencia de nuestra juventud, que hoy asumirán la conducción de esta instancia determinante. Aquí están también las mujeres y hombres que han sido seleccionados por nuestro alto mando político para conformar el Consejo Político Consultivo del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Anzuategui. Un abrazo y reconocimiento a todos y todas. Y por supuesto, también están aquí los nuevos integrantes del equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela, presentes todos y cada uno de ellos. Quiero darle mi abrazo y mi saludo también a nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas de la Revolución Bolivariana, de los distintos municipios del Estado Anzuategui que están aquí presentes, diputados a la Asamblea Nacional del Partido, diputados al Consejo Legislativo de nuestro partido, concejales y concejalas del partido en cada uno de los municipios. Saludar a cada pueblo. Vicepresidente, el día de hoy han sido convocados representación de cada uno de los municipios de nuestro Estado Anzuategui. Allá está la gente de Santa Ana, municipio de Santa Ana. Allá está la gente de Capistrano. Allá está la gente de Bruzual, de mi pueblo, Clarines. Seguro está la gente de Píritu también aquí, por allá. Tiene que haber venido la gente de Peñalver. Tiene que estar una representación del municipio Cajigal aquí presente. Saludo a Cajigal. Tiene que estar también una representación del municipio Libertad. Saludo a las mujeres de Libertad especialmente. Un saludo al equipo del municipio Aragua. Por allá, del municipio MacGregor. ¿Por dónde? Por aquí. Y su capital que ha venido. ¡Es! 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 Aquí también está un equipo, una representación del municipio Anaco. Saludo. El equipo de Anaco. Tiene que estar también el municipio Freites. Saludo a nuestra dirigencia de Freites. Cantaura. También está una representación de Pariaguan. Por allá. También está una representación de Ciudad Orinoco, municipio Independencia. Del municipio Monagas también debe estar. ¿Dónde está Monagas? Se quedaron afuera. Está afuera full. Ya nombré Libertad a San Mateo. Ah, bueno. Aquí está la dirigencia del Tigre. Y debe estar la de Guanipa. Y por supuesto están aquí los municipios del área metropolitana. De Urbaneja. Lechería. Lechería. Lechería presente. De Guanta. Debe estar seguramente también aquí representada la vanguardia de Puerto La Cruz de Sotillo. Y con toda seguridad está aquí también la dirigencia revolucionaria. La vanguardia de Barcelona. La vanguardia de Barcelona. Aquí está Anzuategui. Aquí está la revolución bolivariana. Vanguardia de nuestro estado. Un abrazo. Un abrazo a todos y todas. Con ustedes, el capitán de la dignidad. Leal entre los leales. El capitán Diosdado Cabello y Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del volcoy. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del volcoy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! 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 Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey! 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 ¡ la puerta es decir la tierra misma de Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías. De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Hey, hey, hey! ¡Papallero! ¡Hey, hey, hey! ¡Papallero! ¡Hey, hey, hey! ¡Papallero! ¡Voy para allá! ¡Por la patria! ¡Voy para allá! ¡Por Bolívar! ¡Voy para allá! ¡Por Chávez! ¡Voy para allá! ¡Por Maduro! ¡Voy para allá! ¡Por Anzuategui! ¡Voy para allá! ¡Por el PSUV! ¡Voy para allá! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy Voy para allá! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Luis José Marcano! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva el PSUV! ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Todavía buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Anzuategui? ¡Ya va! ¿Cómo está la moral en Anzuategui? ¡Para la batalla y para el combate! ¡Vamos a hacer algo pues! ¡Vamos a mandarle desde aquí! ¿Cómo es que le decían a este lugar? ¿Cómo es que le decían? La caldera de la revolución. ¡Vamos a mandarle un saludo desde aquí al hermano presidente Nicolás Maduro ya en Caracas! ¡Vamos pues! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Anzuategui! ¡Baje la pancarta ahí hermano! ¿Para qué? Por favor, gracias. ¡Qué bonito está este escenario compañero gobernador, compañeros de la dirección nacional, compañeros del equipo político estadal, compañeros del equipo político de la JPSUV, compañeros del consejo político, compañeros alcaldes, compañeros diputados, hermanos y hermanas! Pero, en verdad quiero saludar desde mi corazón a los militantes y a las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todo el Estado de Anzuategui, que han venido hasta acá a acompañar la juramentación del nuevo equipo político estadal aquí presente, de estos compañeros y compañeras. Encabezados y dirigidos por el hermano gobernador Luis José Marcano, enlace estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Estado de Anzuategui. Quiero saludar a Pedro Infante, compañero vicepresidente de organización, a la compañera Diva Guzmán aquí presente, a Clara Vidal, que nos acompaña en esta juramentación de estos compañeros. A los jóvenes nuevos, a los jóvenes nuevos, del nuevo equipo estadal de la JPSUV aquí presentes. ¡A los jóvenes nuevos, de este hombre, ¡en la juventud! 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 ¡ Estuvimos antes en La Guaira, fue el primer estado. Ayer estuvimos en Carabobo, en Yaracuy, estuvimos en Falcón. Y debo decir lo que me corresponde decir. Hasta ahora, nadie le gana al Suátegui. Hasta ahora, nadie le gana al Suátegui. Eso debe servir de motivación a los otros estados, ¿verdad? A los otros estados. En verdad, está lleno este escenario. Pero más de lo que está lleno en cantidad, uno puede sentir la calidad humana revolucionaria de los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Yo creo que la última vez que vine a Anzuátegui, ¿cuándo fue? A un acto en noviembre. Yo vine aquí y dije que Anzuátegui se respiraba un ambiente de unidad. ¿Recuerdan? Dije que ya en Anzuátegui no se veían los pedacitos. Anzuátegui se ve hoy consolidado como uno de los estados de Venezuela donde el chavismo, las fuerzas revolucionarias, se mantienen unidas, cohesionadas, luchando, trabajando, entregados al trabajo político. Y eso es gracias a esta dirigencia que está aquí. Pero sobre todo es gracias a los militantes de base de nuestro partido. ¿Para qué más nunca? Porque ustedes saben lo que significa cuando se divide en la fuerza revolucionaria. La división de las fuerzas revolucionarias tiene cara de derrota inmediata. Si nos dividimos, nos derrotan. Aquí vivimos hasta hace poco la tragedia de tener un gobernador adecuado. ¿Qué hizo ese gobernador en el tiempo que estuvo allí? No, sí hizo, se fue a Miami. Vivía en Miami cómodamente, divorciado de los problemas del estado Anzuátegui. Hoy no, hoy tenemos un gobernador que está en la calle con su pueblo, tenemos un partido organizado, tenemos un pueblo que reclama pero ayuda, un pueblo que critica con posiciones políticas, un pueblo que dice más nunca volverá a la derecha a gobernar en el estado Anzuátegui. Y eso no es un eslogan, es hay que trabajar para que sea así. Así como más nunca volverán a Miraflores, más nunca pueden volver a gobernar aquí en el estado Anzuátegui y las fuerzas de la derecha. Y yo hablaba de un compromiso, un compromiso que el hermano gobernador va a, creo que está allá el compromiso, va el hermano gobernador a dar lectura de ese compromiso. Lo estamos haciendo en todos los estados. Uno puede decir, bueno, yo no necesito firmar nada, yo no necesito juramentarme, juramentarme. Pero en verdad, ni firmar ni juramentarse estorba. Si usted es revolucionario, de verdad, no necesita nada de eso. Pero tampoco estorba. Al contrario, nos compromete ante todos los demás. Porque a veces eso solo lo lleva a uno, ¿eh? No, yo soy revolucionario a carta cabal, no. Yo asumo ante todo el mundo que soy chavista, revolucionario, socialista, que apoyo a Nicolás Maduro y que estoy en las buenas y en las malas también. Hermano gobernador. Capitán Diosdado Cabello y a través de usted, a nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy los integrantes de este equipo ante el pueblo de Anzuategui asumimos esta acta de compromiso patriótico y revolucionario que reza lo siguiente. Los abajo firmantes, integrantes de la estructura de dirección política estadal del Estado de Anzuategui, nos comprometemos mediante la presente acta ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructuras de base, ante el pueblo de Anzuategui a respetar y practicar los principios siguientes de nuestra dirección colectiva, del centralismo democrático y de la unidad orgánica y política de nuestro partido. Asimismo, a cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del partido, establecidos en el libro rojo. Para ello, tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Consolidarnos como vanguardia de la revolución, que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amanece a la patria, que amenace a la patria. Promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestros cuadros y juventudes. Promover y practicar el trabajo voluntario, dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones. Estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes. Dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo XXI. Finalmente, también nos comprometemos a trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo de las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Para que así conste, vamos a firmar. Firman en nombre de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, su organizadora en el Estado, María Matima. Firma nuestro coordinador del Consejo Político del Partido en el Estado, Lémar Gómez. Firmo yo. Firma Luis José Marcano. Gobernador y enlazo del Partido en el Estado, Anzuátegui. Firma nuestro organizador nacional del Partido, Pedro Infante. Y corona esta acta nuestro primer vicepresidente del Partido, Capitán Diosdado Cabello Rondón. Gómez. 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 ¿Cómo? ¡Gómez! ¡Gómez! Aquí hicimos un mazo una vez, con Aristóbulo hicimos un mazo aquí. Y José no me ha invitado a hacer mazo aquí. Mentira, mentira. Lo que pasa es que no hemos salido de allá, de Caracas, por las razones ahorita, mi vida. El mazo ha estado un poco restringido en la salida por el tema COVID, pero ya eso ha ido pasando, sin embargo todavía hay que cuidarse, hay que cuidarse. Todos debemos cuidarnos. Esa acta compromiso compromete a ese equipo político estadal, compromete al Consejo Político, compromete a la JPSUV, los gobernadores y alcaldes. Pero nos compromete a todos y a todas. Nos compromete, nos compromete ahí en detalles muy claros, que dónde están esos detalles. Están en los estatutos de nuestro partido. Están en las bases programáticas. Están en la declaración de principios y están en el código de ética de nuestro partido. Pero también está en el espíritu de cada uno de nosotros, mujeres y hombres, que formamos parte del partido del comandante Chávez. Ustedes saben que luego del 4 de febrero del año 92, hace 31 años, el comandante Chávez sale de la cárcel en el año 94 y comienza a recorrer al país. Y en el año 97, 19 de abril, se da pie a la participación en elecciones con el comandante Chávez como candidato. Y se abren los espacios para el movimiento Quinta República, que sirvió para algunas cosas el movimiento Quinta República. Para esa primera victoria sirvió, pero sabía el comandante Chávez que ese no era el partido para construir una revolución, para avanzar en el tiempo, para consolidar, para que fuese, como dice él, la más grande garantía de continuidad de la revolución bolivariana. No era Quinta República. Por eso, luego de la victoria del 2006, reunió a la militancia allá en el Teatro Teresa Carreño el día 15 de diciembre de ese año, y dio un discurso. Y ahí anunció la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Invitó ese día a todos los factores a sumarse, a los factores del gran pueblo patriótico. Una gran cantidad de cuadros fundamentales de otros partidos se sumaron al Partido Socialista Unido de Venezuela. Una gran cantidad de los cuadros fundamentales de Quinta República se sumaron de manera inmediata a nuestro partido. Y el comandante Chávez sembró su esperanza en ese partido. Luego nace la JPSUV en septiembre, allá en Cachamay, en Bolívar. Nace la JPSUV, la estructura de la JPSUV, y comenzaba a darle forma a una gran organización política con revolucionarios y revolucionarias. Luego de la partida del comandante Chávez, el comandante Chávez vino para acá en diciembre y nos dijo a todos, a todos y a todas, en caso de ocurrir algo, elijan a Nicolás Maduro. Y fue el Partido Socialista Unido de Venezuela la vanguardia principal para la victoria del compañero Nicolás Maduro. A pesar del dolor, de la tristeza de nuestra gente, ahí el partido jugó un papel fundamental. Luego ha tenido participación en la defensa cuando la violencia opositora llamó a las calles, llamó a la locura de la salida. Intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro, intentó dar golpes de Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela siempre dijo presente a defender la revolución, a defender la constitución, a defender al hermano presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro nos habló hace poco de algo que viene desarrollándose, que es una nueva época, una nueva época de transición al socialismo. Pero también una nueva época que va más allá de la vieja forma de hacer política. Y ordenó una renovación de todas las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y lo dijo muy claro el presidente. Esa renovación tiene que iniciarse desde las bases. Tiene que iniciarse en las calles, en las comunidades y en las VCH. Por eso, compañeros y compañeras de jefaturas de VCH, ¿dónde están? ¿Hay aquí jefaturas de VCH? Compañeros y compañeras de jefaturas de comunidades, ¿dónde están? No los escucho. Los jefes y las jefas de calle, ¿dónde están? Es la fuerza verdadera de esta revolución. Es la fuerza que va a permitir mantenernos de pie. Y ahora, en la siguiente fase, vino la selección de estos compañeros y compañeras. Que es la dirección intermedia. Pero que todos estamos subordinados a las decisiones que tomen en las jefaturas de calle, de comunidad, en las jefaturas de VCH. Todos y todas. Es el partido de Chávez. El partido que es capaz de formar cuadros. El partido que es capaz de tener una gran masa política. Con conciencia, capaz de cambiar situaciones que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, el bloqueo y las sanciones. Anzuate, Estado productor petrolero. Nadie vaya a creer que Estados Unidos ha levantado una sola sanción. Estados Unidos sigue sancionando a Venezuela. Sigue bloqueando a Venezuela. Sigue persiguiendo el liderazgo de la revolución en cualquier lugar. Porque ellos juegan ahora que están dando licencia. No, ellos no están dando licencia a nada. Ellos no están dándole ninguna ventaja al Estado venezolano. Siguen sancionándonos. Siguen bloqueándonos. Y gracias a este pueblo organizado, hoy Venezuela se mantiene de pie. Hoy Venezuela no se rinde. Y le dice al imperialismo norteamericano que aquí hay un pueblo restiado con esta revolución. Hay un pueblo que no se rinde. Y ahí tiene que haber una dirigencia, hermano gobernador, a la altura de este pueblo. Una dirigencia que se parezca al pueblo. Una dirigencia que vaya allá a escuchar al pueblo. Que no vaya ahora a sentirse jefe o jefa. Una dirigencia que se sienta parte del pueblo que lo eligió, que la eligió. Una dirigencia que los vaya a escuchar, que tome nota y que los apoye. Necesitamos una dirigencia así, chavista, bolivariana, que se parezca a Chávez. Que sea como Chávez. Para seguir avanzando. No ha sido nada fácil este trayecto. Nada fácil. Anzuategui lo ha vivido en carne propia. Nosotros tenemos una tarea, este equipo, en lo inmediato. Ya pronto. Que es la conformación de los 1 por 10. Pero no es un 1 por 10 de mentira. No puede ser un 1 por 10, aquí están mis 10. Y después cuando es el día de la elección, nadie responde por esos 10. Si usted es revolucionario, usted es revolucionaria. Se compromete y da su palabra que va a llevar a votar 3, lleve a votar esas 3 personas. Si da su palabra que va a llevar a votar 5, lleve a votar esas 5 personas. No se meta en bustero diciendo que tiene 30 y no lleva a nadie a votar. Eso no es revolucionario. Eso no es revolucionario. Eso lo hacen los pantayeros. Los que les gusta figurar. Entonces es preferible tener 3 restiados que 30 que usted no sabe dónde están. Yo con esos 3 voy contra quien sea. Pero con los 30 que no sé dónde están. Normalmente esos son los que terminan arrugando cuando la cosa se pone fea. Terminan siendo guavilosos. Terminan haciéndose los locos cuando la cosa se pone fea. Son los ministros de petróleo a 100 dólares. Son aquellos que son chavistas y se ponen una camisa roja solo si tienen un cargo. No porque lo sientan. ¿Los conocen? ¿Los han escuchado? Nosotros no. Ustedes no. Ustedes son chavistas porque aman a Chávez, sienten el chavismo, apoyan a Nicolás. Son revolucionarios, son socialistas, son antiimperialistas. El Partido Socialista Unido de Venezuela es eso. Es la más grande garantía de continuidad de la revolución bolivariana. Que nadie se deje engañar. Que nadie se deje manipular. Pásen el libro rojo ahí, por favor. ¿Ustedes han visto este libro rojo? ¿Saben lo que es el libro rojo allá? ¿Lo han revisado? En el libro rojo, ¿qué documentos hay? Está la declaración de principios del partido. Hecha... Aquí también están los delegados al quinto congreso, ¿ah? Levanten la mano los que fueron delegados al congreso fundacional del partido. Allá está Vega. Aquí está... Ah, Filiberto. Aquí están unos, ¿cuántos? Por aquí hay otros. Estoy yo. Los más viejos, pues. Ah, Filiberto, los más viejos nos quedamos aquí. Ese congreso generó la declaración de principio. Están los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron recientemente modificados en el congreso, en unas partes. Están las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y está el Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV, recientemente aprobado por el quinto congreso. Yo quiero hoy entregar de manera simbólica a la juventud, al equipo político estadal y al Consejo Político, este libro rojo, porque es la herramienta de trabajo para la militancia del partido. Quiero entregarle a María, en nombre de la juventud. Quiero entregarle a Leymar, en nombre del Consejo Político. Quiero entregarle al hermano Luis José Marcano, como jefe político del Estado Anzuategui, enlazo del partido y líder de la revolución del Estado Anzuategui. Ese es el documento que vamos a llevar y que nuestra militancia lo sienta y lo internalice. Aquí no sobra nadie. Vamos a buscar todos los compañeros. ¿Ustedes han escuchado hablar de algo que se llama la población objetivo? ¿Han escuchado alguno? Muy poco, ¿verdad? Les vamos a mandar una tarea con una cosa que se llama la población, con una tarea que se llama población objetivo. De visita, de chequeo, de revisión, de contacto permanente, de encuentro amoroso entre compañeros. Para nosotros ir a escalones superiores en lo electoral. Esa tarea ya viene, junto con la conformación del 1x10. Nos vamos a juramentar. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la juramentación? ¿Estamos preparados? No es una juramentación cualquiera. Lo voy a volver a decir aquí en Anzuategui. Porque aquí se practica en Oriente eso. ¿Quién hizo eso? Por Dios y mi madre que yo no fui. ¿Verdad que uno dice así? Aquí en Oriente. Esto no es un juramento de eso. No, no. Este es un juramento que va más allá de un mensaje tranquilizador. Es un juramento que implica un compromiso. Que está plasmado en eso. Pero también está plasmado en dos cosas que tienen los revolucionarios y las revolucionarias. La primera, fundamental, es la palabra del revolucionario o de la revolucionaria. La palabra de un revolucionario es un documento. Nadie puede ofrecer lo que no es capaz de cumplir. Nadie puede ponerse a ofrecer cosas y después anda escondiéndose. Nadie puede decir al compañero mañana vengo y no se aparece. Nadie puede decirle nos vemos a las ocho y no llega a las ocho sino que llega a las tres de la mañana. Nadie puede dejar embarcado a los compañeros que estén comprometidos en alguna misión. Los que militaron en la izquierda de toda la vida, Nígel, saben lo importante que es la palabra y el compromiso. De comprometerse con esa palabra, de comprometerse con esa palabra, a comprometerse con lo otro que tienen los revolucionarios y revolucionarias como propio, que es la vida. Hay un solo paso. Un solo paso. Es lo único que tenemos. Y nosotros asumimos el compromiso desde hace tiempo de comprometernos con nuestra vida en defensa de esta patria que amamos, que respetamos. El pueblo chavista así lo interpreta. El pueblo chavista se siente agredido por el imperialismo norteamericano. Y estamos listos y preparados para ganar todas las elecciones que tengamos que ganar. Pero también estamos listos y preparados para darle la batalla a quien sea. Llámese como se llame en el terreno que sea. Y así estamos nosotros, de pie. Así está la mujer del Estado en Suátegui. Así está el hombre del Estado en Suátegui. Vamos a jurar, compañeros y compañeras. Que se escuche en la Casa Blanca. Que se escuche en las casas de gobierno de los tibios de este continente. Para que sepan que aquí hay un pueblo que está arrestiado con Chávez, con Nicolás y con la Revolución. Vamos todos. Juramento de Chávez. De Bolívar en el Montesacro. De Chávez. Juramento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Del 4 de febrero, del Saman de Güere. Vamos. Que se escuche fuerte. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta lograr romper las cadenas. Que por voluntad del Imperio Norteamericano. Y de los poderosos le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, equipo político estadal. Yo, JPSUV. Yo, Consejo Político. Juro por Bolívar. Juro por la patria. Juro por Chávez. 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 Que haré cumplir. Y cumpliré. Los reglamentos. Estatutos. Declaración de principios. Código de ética. De nuestro partido. Y lucharé. Incansablemente. Juro por Alcanzar nuevas victorias. Construyendo el socialismo bolivariano. El socialismo chavista. El socialismo venezolano. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que viva Chávez. Que viva Bolívar. Que viva la patria. Que viva Maduro. Que viva el PSUV. Un abrazo compañero, compañera. Que viva Anzuátegui. Que viva el PSUV. Si podemos ayudar al mundo. Cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará el museo. A ver. A ver. Anzuátegui. Anzuátegui. Anzuátegui tiene hoy. Un regalo y un gesto. Para nuestro capitán. Y es que tal día como hoy. Hace nueve años. Un faro de luz. Faro comunicacional. Para la batalla y para la lucha. Salió al aire. El mazo dando. Y vamos a cantarle cumpleaños. En Anzuátegui. Venezolano. Le vamos a la vuelta. Ay, qué noche tan preciosa. Esa noche de tu día. Todos que no sean de fría. Feliz. Que vive el santo. Que iba yo dado. Que mi soy en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es más. Tu corazón es más. Bueno, sí. Eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. ¡Gracias!